... David Chávez, analista político, catedrático, universitario, se encuentra con nosotros. ¿Qué nos espera a partir del día de hoy? Ayer fue el día del día de las elecciones. Hoy, 3 de abril, ya se barajaron los resultados. Ya hay resultados oficiales, independientemente de la legitimidad que tiene la organización política que cree verse afectada de presentar sus impugnaciones o apelaciones y tendrá que entrar en el debido proceso. Pero entendamos, amigos televidentes, que esto tiene también plazos. Plazos y procedimientos. Y ese plazo, acordémonos que no puede ir más allá del 24 de mayo, donde constitucionalmente se establece una fecha de posesión del nuevo presidente de la República, del presidente electo. Y además, todas estas impugnaciones no es cuestión de presentar, yo creo que hay irregularidades. No, tienen que sustentarlo como en cualquier juicio, como en cualquier proceso jurídico, como en cualquier proceso legal, y entrará al debido proceso. En todo caso, lo cierto es que ya hay resultados. Y resultados que se los dieron a conocer ayer por parte del CNE, respetando la voluntad popular. ¿Qué nos espera para los próximos días? David Chávez. Carlos, un saludo a las amigas y amigos que nos ven. Digamos que yo no soy de los optimistas que dicen que el país va a volver a la unidad y cosas así. Creo que la campaña al final decantó en una profunda agudización de las oposiciones y de la polarización que hemos tenido a lo largo del periodo del correísmo. Es decir, creo que hemos llegado a un punto crítico en ese sentido. Y me parece que lo que hemos visto en esta campaña, lo que vimos en los días de los resultados de la primera vuelta, y que ojalá y que no, espero equivocarme, no veamos en estos días también. Es decir, una cosa de calentar las calles, de poner gente, de empezar a hacer denuncias. Creo que ha estado manejando esto, digamos, con mucha fuerza. Tienen, como bien has dicho, tienen todos los canales legales y tienen todo el derecho del mundo a reclamar si es que se sienten afectados. Espero que no haya mayores llamados a violencia o cosas así. Sin embargo, yo creo que sí es importante ver las cosas un poco más allá. O sea, es decir, esto que hemos visto en este tiempo de campaña y en estas elecciones va a ser de alguna manera el tono de lo que va a ocurrir con la política en el Ecuador de aquí en más. Es decir, yo no creo que las cosas vayan a cambiar más allá de profundizarse los alineamientos, los antagonismos y las contradicciones. Y quizá hay algunos de los actores políticos. Yo pienso que del lado de la derecha eso no va a ocurrir porque la estrategia al final de cuentas les resultó. La estrategia de desgastar, la estrategia del ataque frontal, les resultó. Han sacado una muy importante votación, eso es indiscutible. Han ganado mucho terreno. De haber estado arrinconados han ganado muchísimo terreno. Hay una votación de la derecha sólida. Uno sí puede decir, ya viendo con detenimiento las cifras, a pesar de que muchos analistas, me incluyo, si el voto no se endosa, ya viendo los resultados, hay un fuerte endoso del voto de la derecha en general. Es decir, los socialcristianos endosaron su votación a lazo. Y eso muestra que hay un ambiente que, digamos, en el campo de la política es importante. Hay un ambiente en donde la gente está tomando posiciones ideológico-políticas, más allá de cómo entienda cada quien su posicionamiento. Pero hay una discusión de fondo en relación a algunos temas. También se manejan cuestiones superficiales y todo. El ambiente de confrontación no necesariamente es malo. El problema es si eso llega a niveles y rebetes de violencia como los que estamos viendo y hemos visto durante años en Venezuela. La posibilidad de convertirnos en Venezuela no viene del lado del gobierno. Es posible que del lado de la oposición venga la posibilidad de hacer eso. Entonces, quizá uno de los factores clave del nuevo escenario político es precisamente cuál va a ser la posición de Alianza País y de Alianza País en el gobierno en este nuevo periodo para saber recomponer su hegemonía dentro del campo político, desactivar ciertos conflictos, muchos de ellos innecesarios, muchos de ellos que más bien han sido contraproducentes para el proyecto de Alianza País. Me parece que el actor político clave es Alianza País. ¿Y en ese sentido el estilo de Lenín Moreno, de venir con la mano extendida, de dialogar con todos y ser presidente para todos, ¿va a jugar un papel importante? Yo creo que sí, sin duda. Pero digo, más allá del estilo, porque yo no soy muy partidario de aquello de que lo que se buscaba era solo un cambio de estilo. Yo creo que se buscan algunas otras cosas. Yo señalaría varias entre ellas. La primera es que una de las ventajas, para poder leer la política, digamos, en este periodo de polarización, una de las ventajas es que uno ve que hay una fuerte, digamos ahora la población mayoritaria, que no está dispuesta a ceder frente a la derecha y que no está dispuesta a que vuelva el neoliberalismo con todos los efectos que eso supone. Que no vuelva, y no solo el neoliberalismo, porque a veces eso se piensa que es una cuestión estrictamente económica, sino que no vuelva esa forma de democracia del viejo país. Es decir, hay que ver que al final de cuentas la mayoría de gente rechazó a la vieja política que se puso detrás de Lazo y que se tomaba la foto con Lazo. Entonces la mayoría de gente rechazó eso. Y ahí una primera cosa que hay que hacer es que hay que entender que la gente está pidiendo una profundización de alguna manera o que al menos se mantengan ciertos preceptos y principios que Alianza País ha puesto en el escenario político y que antes no estaban. Esa es una primera cosa que yo creo que hay que tenerla en cuenta. Y la otra es que hay que ver cuál mismo es la votación dura de Guillermo Lazo. Es decir, hay que ver que buena parte de la votación que obtiene también no es solo mérito propio. Son más bien los errores de país, son los desencantos que buena parte del país tiene con Guillermo Lazo. Y ahí yo podría señalar algunos de ellos. Me parece que el tema de la corrupción, más allá de todo el manejo mediático que también se le ha dado, de todo el insuflado que ha estado el tema en este tiempo. Pero ese es un tema que hay que resolver cuanto antes y combatir al máximo. Es decir, hay mucha gente decepcionada por los escándalos de corrupción. Y hay mucha gente que sencillamente decidió no votar por Lenín Moreno por los escándalos de corrupción. Y porque se ha creado este ambiente y ahí hay que salir a saber dar la pelea para recomponer un poco y contrarrestar ese ambiente de que todo el gobierno está lleno de corrupción y cosas así. Los primeros 100 días del próximo gobierno van a ser claves. Y en ese sentido va a ser fundamental qué tipo de acercamientos tenga con las distintas organizaciones sociales, las distintas organizaciones políticas. Ayer Lenín Moreno invitaba a quienes estuvieron en un inicio en el proyecto político a que regresen. ¿Eso va a ser fundamental y eso se puede ampliar a otros actores políticos, sobre todo de territorio? A mí eso me parece fundamental. Es decir, primero porque hay una especie de alianza natural, digamos. En este momento, como te decía, en que ya la población está tomando posicionamientos por uno y por otro lado, posicionamientos además fuertemente ideológicos, como digo, los aliados naturales del corrupción han sido, debieron haber sido, digamos. No lo fueron, en una cuestión muy paradójica, las organizaciones sociales. Hay datos muy preocupantes, es decir, la Sierra Centro, la Amazonia, las poblaciones indígenas están votando contra el correísmo. Yo no creo que sea tanto un voto por lazo, cuanto un voto castigo al correísmo. Y eso tiene que ver con los gravísimos equívocos que han tenido en el ataque a las organizaciones sociales, innecesarios, más allá de los errores políticos que hayan podido cometer las propias organizaciones. Pero parece que, de alguna manera, con las organizaciones sociales, quizá no con ciertas dirigencias, que han mostrado su oportunismo, que han mostrado lo poco que les importa el país en función de su metro cuadrado de poder. No con ellos, pero sí con las bases, porque el problema no son las dirigencias. El problema es que las bases son las que están votando por Guillermo Lazo, están votando por la derecha masivamente, mayoritariamente. Ahí se han cometido, esa es evidencia de que se han cometido graves errores. Porque, por principio, un gobierno que se dice progresista, que dice estar hacia la izquierda, no puede tener semejante rechazo, por las razones que fuesen. Es decir, ahí uno podría decir un montón de justificativos, pero creo que ahí el gobierno tiene que asumir la responsabilidad de que ahí hizo mal algo. Y de que es fundamental buscar hacer cambios. Pero partiendo de aquello que dice, ahí hay un error, pero vamos al otro lado. ¿Qué pasa con esa izquierda que se alineó con la derecha ecuatoriana? Es que, como yo te decía, creo que ahí es importante hacer distinciones. Es decir, me parece que las dirigencias, ciertos actores, además por una razón, yo creería que el gobierno debería invitar a todas las organizaciones afines, digamos. ¿El nuevo gobierno o este gobierno? No, este ya tiene que esperar. Además, ya está retirando su ciclo. Sí, pero tenemos un mes más, un poco más de un mes. Y además sería más bien un equívoco estratégico que el gobierno de Correa intente intervenir en este proceso. Esto le toca a Lenín Moreno. Yo soy partidario que debería convocarse a un diálogo amplio de todas las fuerzas progresistas del país. Ahora, tú mencionaste el tema correísmo, pero lo cierto es que Correa termina su mandato el 24 de mayo y entrega el poder, y le entregaría el poder a Lenín Moreno. ¿Qué tanto el correísmo se retira a sus cuarteles de invierno y qué tanto el proyecto Alianza País con Lenín Moreno van a consolidar todo aquello que tú dices? Uno podría decir que sí, quizás se va a retirar a los cuarteles de invierno Correa, pero va a seguir conectado por Twitter o algo así. Es decir, hay que ver que al final de cuentas su influencia política va a ser decisiva. Sin embargo, yo creo, y además yo no lo veo mal. Es decir, al final es el líder político que ha hecho lo que ha hecho con la política de este país. Que claro, producirlo a eso es una obra solo de él sería absurdo. De hecho, yo soy de los que defiende esto. Es decir, ha habido un montón de gente trabajando muy duro para que el país esté en la situación en la que está, para bien y para mal. Digamos, también con las cosas malas. Pero indudablemente es el líder político más importante que hemos tenido en muchísimo tiempo. Y claro, uno puede decir que a diferencia de Venezuela, que cuando Chávez falleció, después el PSUV quedó ahí medio descabezado, digamos, Correa va a seguir teniendo influencia. Sin embargo, creo que va a haber la posibilidad que haya un equilibrio entre el hecho de que ya no va a estar tan dentro y eso va a ser saludable para el propio Alianza País. Es decir, Alianza País requiere una recomposición política muy fuerte. Y creo que con la presencia de Correa, que es tan decisiva dentro del país y en el gobierno, etc., eso es más difícil de lograr que si él está un poco más distante, aunque esté manejando a control remoto, digamos, un poco los hilos del enzo país. Otra cosa que fue un común denominador en esta campaña electoral fue la venezolinización de la política ecuatoriana en términos de decir Ecuador es Venezuela o Ecuador puede ser Argentina. ¿Qué tanto incidió eso? Yo creo que incidió mucho, sí, sí, sí. En el imaginario de lado y lado, digamos, como se está manejando. Digamos que esto que yo llamo la ideología en estado puro, digamos, que no es tanto la cosa doctrinaria y racionalmente entender la política, sino la política entendida desde el chungo, como diríamos, desde la sierra, desde el corazón, desde la pasión. Y ahí apelar al miedo, apelar a este tipo de cosas funciona muy bien. Es decir, a la derecha le ha funcionado muy bien. Ahí creo que hay que reconocer las que tuvieron una estrategia, además de larga data, de la campaña. Esto viene desde antes. Hubo una especie de consenso mediático desde los medios alineados con la derecha a tratar de generar un sentimiento de animadversión, de cuestionamiento moral, etc., y les funcionó. Entonces, efectivamente, el usar tanto Venezuela como Argentina de uno y de otro lado sirvió también, a pesar de las diferencias. Hace tres años el gobierno nacional comenzó a hablar de la restauración conservadora. ¿Fue simplemente un elemento de su discurso o era real? No, yo creo que ahí hubo una enorme intuición política de Correa, en particular, que fue quien puso esto en escena, porque además era una cuestión que apelaba a la situación regional. Y evidentemente ya había avisos. Y yo creo que ahí... Yo tengo la impresión siempre de que a veces hay momentos en que como sociedad no hemos estado a la altura de los debates que nos ha abierto a veces Correa. Y es porque yo creo que lo que se intuía ahí muy bien es que había esto de que se estaba cocinando en buena parte de los sectores o en un buen número de sectores de las sociedades latinoamericanas. Se estaba cocinando un sentimiento conservador y un sentimiento hacia la derecha. Es decir, una de las cuestiones importantes, pero que mal que bien, y aunque esto suene extraño, a mí me parece que es un avance en las democracias latinoamericanas, es que la disputa se da en el campo democrático. Es decir, la derecha tiene que ganarse a la población para poder disputarle el poder a las izquierdas. de cómo tendencia. Es decir, cuando no pueden hacer eso, y ese es el riesgo, cuando no pueden hacer eso, la vía es Brasil o la vía es Venezuela. Entonces, hasta ahora la derecha acá ha intentado... ¿Existiría ese riesgo? Yo creo que sí. ¿Hay un plan para eso? ¿Existiría un plan para eso? ¿Tú visualizas eso? No sé si un plan orquestado, pero de todas maneras, yo creo que sí hay una cosa que es evidente, que se lo vio desde la primera vuelta, se lo está viendo en estos días y por eso digo, ojalá esto no prospere, pero va a ser la tónica de estos cuatro años. Es esta apuesta a la inestabilidad. Esta apuesta a, si no puedo ganar en las elecciones, si no puedo ganar limpiamente, entonces, es decir, si no puedo ganar como Macri, entonces voy por la vía de Temer. Es más o menos esa, ¿no? Entonces, me parece que... Yo creo que sí, yo no dudo que en la derecha haya apuestas en ese sentido y no dudo que, además, porque creo que uno de los espacios donde se va a dirimir la política, bueno, digamos, esto es bastante obvio, va a ser de los cuatro años que vienen, va a ser el legislativo. Y en el legislativo va a haber disputas muy fuertes y ahí es donde pueden cocinarse o pueden intentarse procesos desestabilizadores. Ahí creo que el gobierno y otros actores políticos deben estar advertidos de que esa posibilidad es una posibilidad muy cierta. Además, con inestabilidad en la calle, con capacidad de movilización de gente en la calle, etc., me parece que... Digo, hasta ahora la derecha aprobó la vía electoral en el caso ecuatoriano, pero si no le funciona, las cosas pueden ir por otro lado. ¿Y qué tan buen corrector para neutralizar o para corregir es la muerte cruzada? ¿Qué es una figura constitucional? Es un mecanismo que está ahí y que puede servir. Yo, la verdad, espero que no se llegue a eso. No, todos esperamos que no se llegue. Pero yo sí, de todas maneras, yo no soy muy optimista y creo que ese es un mecanismo que hay que tenerlo en cuenta. Yo no soy muy optimista porque creo que la mayor parte de los actores políticos no van a moverse de su posición política y más bien la van a radicalizar para mal, digámoslo así. Entonces, me parece que sobre todo del lado de la derecha, del lado de ciertas izquierdas alineadas con la derecha y que van a tener un peso fuerte en el legislativo, la apuesta va a ser a combatir con todo al gobierno de Lenín Moreno. David Chávez, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, un gusto.